Se mató un tomate. ¡Ay, qué disparate! Se mató un tomate. ¿Quieren que les cuente? Se arrojó en la fuente sobre la ensalada recién preparada. Su rojo vestido, todo descocido, cayó haciendo arrugas al mar de lechugas. Su amigo el zapallo corrió como un rayo, pidiendo de urgencia por una asistencia. Vino el doctor Ajo y remedio os trajo. Llamó a la carrera a Sal, la enfermera. Después de secarlo quisieron salvarlo, pero no hubo caso, estaba en pedazos. Preparó el entierro la agencia Los Puerros y fue mucha gente. ¿Quieren que les cuente? Llegó muy doliente Papa, el presidente del club de verduras, para dar lectura. De un verso al tomate, otro disparate. Mientras de perfil el gran perejil hablaba bajito con un rabanito. También el laurel de luna de miel con doña Navisa regresó deprisa con su nuevo yate por ver al tomate. Acaba la historia. Ocho zanahorias y un alcaucil viejo forman el cortejo. Con diez berenjenas de verdes melenas sobre una carroza bordada de rosas. Choclos musiqueros con negros sombreros tocaban violines, quenas y flautines. Y dos ajíes sordos y espárragos gordos con negras camisas cantaron la misa. El diario espinaca la noticia saca. Hoy qué disparate se mató un tomate. Al leer la cebolla llora en su olla. Una remolacha se puso borracha. Me importa un comino, dijo don Pepino. Y no habló la selga. Estaba de huelga.